Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Mía recoles hoy. Como todos los días, salimos a la calle para preguntar cuestiones de todo tipo, para preguntar cuestiones de actualidad. Con Jesús de la Torre, estas son las opiniones de un pueblo. Nosotros preguntamos y los ciudadanos y ciudadanas responden a nuestras cuestiones. Con él, con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pues de miércoles, ya estamos de miércoles. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? Jorge, hoy he querido preguntar a los vecinos acerca del motín de Argandalla, que los pasados 18, 19 y 20 de octubre se volvió a celebrar en el pueblo una nueva edición de este motín. A ver si nos pueden contar los argandeños en qué consistió este motín, a qué siglo nos remontamos, qué historia tiene en el pueblo, a qué se debió. Y las actividades de ese pasado fin de semana, 18, 19 y 20 de octubre, con mercadillos, entre otras cosas, a ver si los vecinos asistieron y a ver qué nos pueden contar acerca de estos eventos. Vamos a escuchar entonces las opiniones de un pueblo, ¿te parece? Perfecto. Pues venga. Los pasados 18, 19 y 20 de octubre se volvió a celebrar en el pueblo una nueva edición del motín de Argandalla. ¿En qué consiste esto? Bueno, ahora mismo en puestos se ponen de venta de manualidades y cosas de esas, ¿no? Hoy. Tengo que recordar aquella fecha. Será para el homenaje o algo así, para la fecha de aquella. ¿A qué siglo nos remontamos con el motín de Argandalla? No sé, por lo menos al 17 o por ahí. ¿Al 17? Al 17. ¿Y qué pasó en Argandalla? ¿Por qué se celebra este motín? Yo me vine antes, no me acuerdo. Es que ahí ya no te lo puedo decir. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Yo es que no tengo ni idea. Yo quería hacer algo, pero no tengo... O sea, sé que fue algo de un alcalde que se amotiraron contra él. Los ciudadanos a lo mejor se arrebraron. Porque contra él algo haría malo. Como algunos cuantos más que han venido después. Desde el siglo XVII. No te podemos dar nada. Ese fin de que actividades pudimos ver por la plaza. Yo nada, porque estábamos fuera, ¿verdad? Nada, los puestos que hubo y nada más. Estás bailando la Extremadura. Punto. ¿De qué eran los puestos? Los puestos pues eran de comida, eran de cosas artesanales y de manualidades. De esos eran los puestos. Personalmente, ¿qué os parece que se celebren ediciones de cosas históricas relacionadas con Arganda, con su pasado? ¿Qué os parece todo? Bueno, son fiestas más. Eso, la gente de aquí, las que son de Arganda, pues a lo mejor pensarían diferente a nosotros. Yo no me entero de que es importante. ¿Sabes? Y entonces para ellos, pues... A lo mejor ellos lo sienten más, les da más importancia. Eh, eh. Porque yo así voy y voy. Y si no puedo, pues no voy. Pero la persona que son de aquí... ¿Lo sienten más? Sí, sí, sí. La persona de Arganda son muy importantes saber lo que es. Los pasados 18, 19 y 20 de octubre se volvió a celebrar en el pueblo una nueva edición del motín de Arganda. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en cuando el pueblo de Arganda, en el año 1600 me parece y pico, se motinó porque la compró el conde de Rivas y tenía a la gente como muy oprimida por todo lo que conllevaba y no tenían la gente con qué comer y encima tenía que pagar muchos impuestos. ¿Qué actividades hicieron durante este fin de semana pasado en el pueblo? Es que las actividades ya no las puedo decir porque yo no he estado. Tengo el librito y lo he estado leyendo, pero ahora mismo no... ¿Cuál me dicen? ¿Las nuestras o las del motín? Las del motín, ¿no? Las que se celebraron aquí por la nueva edición del motín. Claro, pues sé que estuvieron tres días, pero ahora mismo no te puedo decir porque no he participado en ellas. ¿Ninguna actividad que sepas que hubo? No, no lo sé. ¿Se suele hacer un mercadillo muchos años? Sí, el mercadillo, sí. Es el mercadillo de comida, de bisutería, de cosas de esas se hacen, pero no lo he visto. Ya te digo que nosotros hemos estado con otra cosa y el ayuntamiento lo sabía y no hemos podido, no he podido ver nada. ¿Otros años se han hecho otras ediciones al este motín de Arganda? Sí, otros años se han hecho, ya llevamos unos cuantos años haciéndolo. ¿Y qué otras actividades podemos poder encontrar? Pues igual, en los mercadillos y han hecho también alguna música que ha habido, alguna orquesta o no sé este año la que ha habido, pero música y cosas de esas son los que se ha hecho. Y este año me parece que también se ha recaudado dinero para beneficiar a la gente que ha perdido todas las cosas de la riada. Personalmente, ¿te gusta que se celebren este tipo de actividades con un pasado histórico del pueblo? Sí, 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 claro. Es una manera de conocer un poco la historia. ¿Lo viven igual las personas que son argandeñas de toda la vida o la gente que lleva muchos años viviendo aquí pero no son de aquí? Yo creo que lo vivimos todo igual, porque yo no soy de aquí, pero llevo 40 años aquí viviendo. Entonces, si conoces un poquito la historia, pues te gusta verlo. Claro, te sientes la necesidad. Los pasados 18, 19 y 20 de octubre se volvió a celebrar en el pueblo una nueva edición del motín de Arganda. ¿En qué consiste esto? Pues en el tema de la venta de la villa, que fue pasando de Manuel de Felipe II, creo que era, hacia... se lo quedó el duque del hermano, o algo así. ¿Y los ciudadanos se...? Se rebelaron contra ellos. ¿A qué siglo nos remontamos con esto? Bueno, ahora ya me has pillado. ¿Siglo 17? 17, sí, 17. Hace unos cuantos fines de semana pudimos ver en el pueblo una nueva edición de este motín y con muchas actividades. ¿Pudiste asistir? ¿Viste qué actividades se hacían? No. No, ya te digo, solo fui el sábado y un ratito. ¿Y qué pudiste ver? Lo que te comento, si no, estaba con los carteles que estaba con la niñita, explicando lo que había del motín de Arganda y tal, y poco más. ¿Eventos musicales, mercadillos? No, el mercadillo, sí. ¿Qué vendían los mercadillos? Unita cosa. O sea, piedrecitas, pulseras, anillos, y luego, bueno, lo que era la plaza a nivel de alimentos, quesos, infusiones, cosas de estas. Personalmente, ¿te gusta que se celebre en el pueblo eventos y se rememoren nuevas ediciones de eventos pasados del pueblo respecto a la historia? Sí. Sí. ¿Lo siente igual una persona que es algandeña de pura cepa de toda la vida, igual que una persona que lleva aquí muchos años? Es que eso no tiene, no sé, a mí me gustan mucho las actividades públicas y tal, pero no significa que porque sea o no sea, me guste más o me guste menos, igual hay personas que se han de aquí y no les guste, entonces yo creo que eso va un poco en relación a cada uno, exactamente. El motín de Arganda. El motín de Arganda, claro. Otro motín, el de Arganda. Con Jesús de la Torre, opiniones de un pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Adiós. Ahora, queridos amigos míos y queridas amigas mías, Boletín Informativo, Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid. Calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.